¡Bravo! 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 Es espectacular, la verdad que en estos momentos aquí todavía no lo puedo creer ha sido algo que se ha dado muy rápido, se han conjugado muchísimos factores en muy pocos días y realmente esto para mí es mi regreso soñado con una junta directiva que conozco con María Clara que fui parte de la primera generación de la escuela Carlos Salmiento desde que se formó y ahora que me dio la oportunidad de poder estar acá también al final de mi carrera el doctor Azcudillo, el doctor Martínez y sobre todo la hinchada la cual he sido parte de que era niño soy socio del Cali es un momento muy lindo para mi carrera muy especial y... comentaba mucha gente ahorita que me monté en el avión sentí los mismos en la universidad me puso las manos cuando en el 93 me fui por primera vez a Paraguay a Cerro Porteño así que... vengo con el alma eh... con la mente de un principiante de una amateur a... a sacar al Cali eh... campeón a sacar al Cali del lugar de donde está y ponerlo donde se merece es luchar a la ciudad a la institución ¿Y siente que el compromiso es mucho más grande con todo este ambiente que a primera vista se encuentra? tengo muy clara una cosa que... son los próximos dos años más exigentes más... duros y... y... con los que me van a... a tener eh... bajo la... bajo la lupa... bajo la lupa bajo la lupa la gente... más eh... en mis 22 años de carrera así que... soy consciente de eso soy consciente que... que se ven una etapa muy linda a nivel emocional pero también muy dura de la cual están esperando muchísimo de mi tengo que estar eh... por encima de... todas las expectativas y... eso lo tengo claro ¿Y por ahí es el mismo para tapar para discoteca? Eh... no... tengo una semana de pretemporada espero... tengo que conversar obviamente con el equipo técnico pero... la idea que tengo es eh... con Itagüe aquí en Cali poder reaparecer así que... igual vamos a trabajar a partir de mañana a las 7 de la mañana estoy haciendo los exámenes y después me voy directo a la sede de pancia a comenzar a entrenar y... y a... doblar esfuerzos para ponerme punto lo más rápido posible y... poder ya... debutar eh... estando bien en forma ¿Qué le dice usted a los hinchas de estar ansiosos por verlo a tapar? No, yo también... yo también... yo también... quiero... quiero jugar y por mí... arrancaba jugando el sábado pero... no puedo ser irresponsable porque... desafortunadamente los tiempos de la Liga de Colombia y los tiempos de la Liga de Estados Unidos son distintos y... nosotros recién habíamos empezado una hora pretemporal hace una semana así que... voy a necesitar mínimo dos semanas para... para ponerme a... a tono y... en el momento en que esté ya... en un sesenta... setenta por ciento voy a tirar al robo París, todo el mundo habla de... el regreso a la grandeza del Deportivo Cali todo el mundo quiere ir al Deportivo Cali peleando campeonatos ganando títulos en Colombia es un compromiso grande de este... de este nuevo comité ejecutivo de ustedes como jugadores volver al Cali sitio que merecen más que un compromiso es una obligación creo que... todos los que queremos al Cali desde que nacimos sabemos que... nosotros como hinchas eh... siempre estamos acostumbrados a pelear títulos y el hinchas del Cali siempre... siempre hay que brindarle... un título y siempre hay que brindarle estar al mínimo en las finales así que... es una obligación de todos los que estamos dentro y fuera de la cancha acá... eh... hay que conjugar tres aspectos importantes que es... ya tenemos una junta directiva que está haciendo esfuerzos... eh... muy muy grandes para armar un buen equipo eh... el equipo tiene que poner todo de sí y... la otra parte está entre... el amor, el cariño que la hinchada y... el respeto y... el respaldo que el periodismo le puede dar al equipo es la única manera de salir adelante y esto hay que conjugarlo hay que trabajar en... en... en conjunto hay que trabajar unidos y... acá no pueden haber rivalidades entre jugadores no pueden haber rivalidades o diferencias con la prensa no pueden haber diferencias con la... ni estacionamiento con la hinchada todo el mundo tiene que trabajar eh... con un acuerdo para un solo objetivo que es... sacar al cali campeón el comienzo fue malo Farid pero hay mucho tiempo esto apenas está comenzando y hay mucho tiempo para... la recuperación si obviamente que... nadie quiere... nadie quiere arrancar un campeonato con un 4-0 pero... es... es un resultado indefendible pero... como le digo los muchachos vienen de sufrir un... un... un semestre... duro donde había... mucha... inseguridad donde había... eh... situaciones que no se definían eh... principalmente aunque no había junta directiva que se renunciaban que si se elegía se eligió la nueva junta que está teniendo todos los esfuerzos en dos semanas que lleva de... por electa así que... esto también va... va a tener que ver mucho con la parte psicológica de los muchachos que han venido afectados en muchos aspectos y por eso necesitamos el apoyo y el respaldo de... de... de los periodistas y sobre todo que la hinchada nos arrope que es la única manera de salir de estos baches psicológicos y está... y estos baches de falta de confianza porque la calidad y... las condiciones en el equipo las hay sobre todo París se fue de Córdoba se fue de Caldero ahora usted el último grande de lo que le queda al Cali por ahora tengo pensado jugar dos años más dos años más más de todo al Deportivo Cali y... estoy grande pero cuando habla usted de retiro se llena de nostalgia o se llena de alegría de saber que lo va a hacer en su equipo en el Deportivo Cali? en este momento esto es un regreso el retiro todavía está lejos estoy regresando a mi equipo a mi casa al equipo del alma y... eso me pone feliz después de 18 años que luego no se han hecho en el Cali que le va a mostrar París para un más maduro sí obviamente no... pues... dos años le dan un poquito más de madurez más de pausa más de tranquilidad y... bueno tratar de aportarle lo comúnmente uno le puede aportar al equipo nivel de liderazgo experiencia y sobre todo que acá todos tenemos que... eh... estar unidos para... para poder rendir y dar resultados en la quinta fecha va a debutar París Mondragón? no... eso lo va a determinar el cuerpo técnico yo... tengo solamente una semana hasta ahora de pretemporada voy a trabajar duro para poder estar a disposición de ellos lo más rápido posible y ya ellos ya determinarán cuándo esas mariposas en el estómago eran de qué? de regreso al Cali? de volver a encontrarse con la hinchada? de todo... eh... soy honesto duró 3 horas 20 el vuelo de Miami acá y comencé pensando vi una película en mi cabeza desde el... desde mañana el primer entreno hasta visualicé dando la vuelta olímpica y bajando el torneo no... 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 no...